buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy era ahora porque ayer literalmente metí los últimos productos y una de estas cajas creo que ésta salió se ha disparado un bolo y yo volé con él es que no cabe nada más así que vídeo de productos terminados empiezo por ese producto que quería salir obviamente ya de las bolsas no es una bolsa es una caja y se trata de una crema corporal de deli plus la de oliva y aunque el olor me guste la hidratación no está mal no es de mis preferidas es que yo prefiero las lociones a las mantecas de este tipo compacto y no es mi preferida por la textura más que nada me la pongo la uso pero no volvería a repetir con ella por otra parte he terminado un limpiador de brochas en este caso es de mac el pilondro este el aplicador o el pan el flu flu no viene con el bote sino que viene simplemente una tapa negra básica pero yo suelo guardar los tapones y lo cambio no he repetido con el limpiador juraría que ya no me queda ninguno de los que compré en su momento y no voy a repetir porque encontré otro que me gustaba también y era muchísimo más barato que este así que tiraré por ese obviamente este bote no lo voy a tirar porque max llevas seis recipientes vacíos te dan un labial entonces los colecciono y creo que ya no me deben faltar muchos está muy bien me gusta mucho usarlo pero claro cuando encuentras uno más barato pues obviamente no repites pero si tienes curiosidad el que yo utilizo el de mega revolution juraría he terminado otra loción corporal en este caso del l'oreal la nutri soft pieles normales a secas y mi piel es normal en el cuerpo la textura estaba bien el olor es un poco extraño pero también tenía tiempo a lo mejor es por eso no es que sea súper súper agradable pero no está mal y volvería a repetir con ella no sé el precio porque tiene mucho mucho tiempo si no fuese muy cara así que volvería a repetir con ella no me importaría he terminado un gel de manos el dermoprotector de deli plus no voy a volver a repetir con él pero porque ya me compré un dispensador bonico y lo que hago es rellenar con el gel normal de cuerpo en vez de comprarme los chicos esto me parece mucho más ecológico e inteligente económicamente así que nada está está bien un color bastante normal después lo rellene con otros no era transparente gularía gularía que era un color crema con el dispensador tampoco tenía problema simplemente me parece mucho más lógico comprarme y rellenar con jabón jabón que me pasa hoy siguiente producto a lo que hay muchos productos grandes en este vídeo de productos terminados este me ha dado muchísimo dolor pena me ha desgarrado el alma porque me gustó muchísimo es de junsen una mascarilla la repair la verde oscura ultra nutritiva esta me la compré cuando me decolore el pelo allá por 2008 juraría échale tiempo hermana porque además fue en agosto me ha durado prácticamente dos años olía súper bien de varias muestras pero tampoco tanto o sea me la ha gastado yo enterita y yo como lo utilizaba era después de lavarme el pelo me lo enjuagaba me echaba una poquita me enjabonaba el cuerpo y ya lo jugaba no lo dejaba durante mucho tiempo me ha gustado mucho 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 de verdad muchísimo y volvería a repetir con ella ahora mismo estoy gastando otros acondicionadores y eso que me he comprado pero no sé si volveré a repetir directamente con esta que en amazon se puede encontrar y es donde yo la compraría en caso de que me haga con ella o con otra que me recomendó esther porque me hice con esta porque la recomendó esther porque ella tiene el pelo blanco y lo utilizaba y le encantaba para pelo dañado y la verdad que estoy totalmente de acuerdo pero ahora recomienda otra entonces a lo mejor pruebo esa otra porque dice que incluso había superado a esta y eso pues me no sé cómo de fácil será encontrar la otra o si el precio será muy dispar por eso todavía no tengo claro si repetiré con esto no pero la recomiendo muy mucho he terminado un paquete de algodones en disco o sea supuestamente para desmaquillar y tal yo los utilizo para las uñas hace bastante que no utilizo ya algodones para desmaquillarme el rostro como tal porque utilizo bálsamo desmaquillante y después una manopla solo lo tengo para las uñas no creo que vaya a volver a repetir porque voy a probar otro tipo de algodones que ya contaré no recuerdo exactamente dónde me los compré la verdad juré que en un chino un bazar o algo así he terminado un enfoliante corporal de lash yo tenía el bote chiquitito porque me lo compré este y otro a medias con mi amiga yo me quedé el bote grande del otro y de este pues me quedé la mitad en un bote chiquitito este era el cookie dios santo amo a ver yo cuando lo leí por primera vez no me gustó nada porque nosotros hicimos un pedido online entonces no teníamos ciencia cierta algunos colores como éste que era de edición limitada y dijimos tío de cookie en serio vamos a pedirlo y es que sea así huele un poco a galleta pero huele mucho a jengibre creo yo no sé y huele un poco raro el caso es que al principio a mí no me moló por ese yo me quedé con este chiquitín ahora empezó con el otro cuando terminó este entonces ahora veré si el otro me gusta tanto pero este al final me ha terminado gustando muchísimo es suave es a base de azúcar juraría y tiene una textura que se disuelve muy fácilmente que no es folia de forma muy dura y yo lo utilizaba tanto para la cara como para el cuerpo juraría que estaba indicado para ambos el olor hasta en verano al final me termina gustando porque es muy 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 agradable volvería a repetir con él sin duda alguna el bote grande de aquí a lima yo lo he estado utilizando no me acuerdo muy bien pero diría que desde diciembre enero algo así es que no me acuerdo bien cuando lo pedimos pero me ha durado un montón y lo utilizaba cada vez que me lavaba el pelo esa vez primera que me lavaba el pelo me foliaba y después ya me enjuagaba y hacía los pasos que he comentado antes el packaging tampoco me sale de él porque igualmente como mac esta marca también permite reciclar los envases creo que eran cinco leí en un envase de otra cosa que tengo por ahí en el baño así que juntaré cinco y me llevaré algo una mascarilla voy a terminar con el último producto así de ducha he gastado muchísimas cosas se ve una gel de una gel un gel de ducha de la marca bonte que no me acuerdo exactamente que supermercados pero es una marca de supermercados y es el citro explosion estimulante a mí me recuerda a geles de hombre el típico gel o crema a hombre no me ha desagradado bañarme con él pero prefiero otros olores la verdad pero no está mal o sea si me viese en la incertidumbre de tener que comprar más rápido un gel este ya lo conozco y sé que me ha gustado me lo volvería a pillar pero tampoco es una cosa loca loca dos paquetes de la pasta de dientes en sodine like always en este caso uno de protección diaria de toda la vida y otro para sensibilidad y encías también que más me gusta es el básico de siempre pero bueno otros dos he terminado está asqueroso un desodorante mi desodorante de siempre da el original el que es en este tipo de tubito bien es verdad que en verano no todo no toda necesidad de ducharme antes pero es que pasó mucho calor en sevilla en el piso este piso en invierno es frío y en verano es caluroso trabajando encima aquí sí que notaba como que me tenía que duchar antes o que el efecto este duraba menos pero hay gente que me ha dicho en plan no un poco excesivo porque no te noto nada estoy muy contenta seguiré con este porque ahora mismo no tengo la necesidad de cambiar a otro así que nada soy fiel vale este producto no lo voy a tirar obviamente pero sí que me voy a deshacer de él entonces lo menciono porque ya no va a estar mi colección es una paleta de ojos de h&m tienen muchísimo tiempo y tiene dos sombritas una negra y un azul yo la mantenía básicamente por la azul porque es un azul precioso y me parece que es muy único pero ya tengo en mi colección alguna sombra así que la mencioné hace relativamente poco juraría dejaré el vídeo por aquí porque hizo un pedido a maquillaje alias donde venía una paleta que contenía sombras de este estilo así que me deshago de ella y seguramente pues se le daré a mi sobrina la verdad que hace bastante que no compro maquillaje en h&m pero muchísimos muchísimos años a lo mejor eso puede ser la última cosa que compré en martes que compré más pero de la nueva línea que sacaron y eso no he llegado a comprar nada otros algodones desmaquillantes en este bueno desmaquillantes no algodones del disco de deli plus en este caso son los grandes ovalados los gasté la verdad que no me acuerdo exactamente para qué es posible que para uñas también pero no voy a volver a repetir con ello por la razón que he dicho antes estoy muy orgullosa de no utilizar tanto algodón la verdad y sobre esto tengo algo que comentar he terminado una mascarilla de pies bastante famosa de pilaten la tenía hace mucho mucho tiempo pero no la había llegado a utilizar y me dio por ahí cuando terminó la cuarentena que ya empezamos a salir dije yo perfecto momento para ponerme esta maldita mascarilla exfoliante que se te cae y la piel a pellejos todo el pie despellejándome durante semanas me ha durado un mes o más es verdad que tampoco es que no me lo hubiese dicho nadie o sea yo sabía que eso iba a pasar pero es muy bestia y yo me pensaba que iba a tardar mucho menos es que ha sido muy largo el proceso el año que viene si me la vuelvo a poner será en marzo o abril porque el resultado es unbelievable no voy a enseñar el pie porque no es una cosa que a mí me guste ver de otras personas no sé no no me parece atractivo pero tengo el pie muy suave ya no me parece atractivo y tienes como cuatro tatuajes en los pies maría yo no voy a mí el caso que tengo el pie muy suave muy suave pero es que se me despellejó hasta zonas donde yo no me había apretado la mascarilla porque esto es como un botín vale que metes el pie dentro del botín y claro acabo de comentar tengo cuatro tatuajes en los pies entonces yo había zonas en las que no me ponía el botín demasiado cerca pero aún así se me despellejó todo tanto la planta como el talón el tobillo un poco la parte del empeine la parte de los dedos todo se me despellejó y ahora está suave como el colito de un bebé next una mascarilla que ésta era nasolabial y ácido hialurónico de la marca y desde instituto me suena muchísimo que estaba la compra se con miriam en primor costó un euro es para esta zona yo no he notado básicamente nada y mira que yo esta zona la tengo muy muy marcada y no me gusta y no volveré a repetir porque yo no he notado nothing de nada o macune me acabo de llevar el papelito de la caja otra mascarilla en este caso una feeling de pepino era para toda la cara y juraría que esta mascarilla no me entusiasmo purificador eliminando las células muertas y no noten nada especial pero además se me quedó lo típico líquida en algunos sitios no creo que volvís a repetir pero porque no me llamó la atención a mí una muestra que de hecho es uno de los dos productos que terminé y metí allí en la caja es de garnier de la línea origin remedio de la gama de oliva vale la mascarilla de nutrición supuestamente extrema me ha gustado me ha dado para tres veces el botecito este me vino de muestra en un pedido que hice no me acuerdo en qué tienda y me la compraría ahora mismo estoy con garnier con esta línea que terminé la mascarilla de banana estoy ahora con la de macadamia juraría y me pediría la de aceite de oliva me ha gustado está utilizado de la misma forma que la de junse y de hecho es la siguiente que he utilizado vamos la o no es esta nada se equipara a esta pero no está mal y ahora productos de maquillaje ok he terminado la bebe cream de herboria en el tono light me gustó mucho me dieron en sephora el paquetito este y no lo voy a tirar como tal lo voy a limpiar para yo poder dar muestras a mis amigas pero me ha gustado mucho o sea mucho de decir me la pillo lo que pasa es que tengo ganas de probar otras y tengo muchas bases entonces quiero terminar bases y no sé si esta será una de las elegidas pero me ha gustado un montón un montón un montón ahora otro producto es este esmalte de uñas de la marca china clays y es el tono 873 no lo voy a tirar porque se va a quedar a modo de decoración en la tontería de los esmaltes mientras me quepa tenga sitio si no será uno de los que se irá al garete porque es horrible es el que tengo en alguna de las uñas y aunque de lejos se pueda ver más o menos chulo porque es que el color es precioso me encanta para verano me la pintó a gemiria con un esmalte verde de mica revolution que era suyo y con el esmalte naranja encima utilizamos el transformador de martes de chela para la lámpara entonces me va a durar un tiempo lo que yo quería era poner a prueba el esmalte de gelac porque yo sé que este esmalte al día siguiente de normal se me va a cachos es que es horrible queda horrible y la calidad es malísima y el cepillo es el peor cepillo que he visto en mi vida fatídico todo entonces quiero poner a prueba el transformador de gelac porque si me duran es que el transformador es tela de bueno pero miña estaba desesperada porque me las pintó ella ella decía que eran como las tizas estas de los niños pequeños cuando pintan y se quedan como grumosos y se quedan puntos sin pintar y otros sitios que se pintan un montón pues así yo lo veo como cuando tú pasas un tipo un rotulador por donde pasas dos veces se queda más oscuro es que es horrible de cerca se ven horrible las uñas me voy a deshacer de un gloss de tu face de la línea sweet peach que tenía un olor muy bueno pero cuando hice el vídeo de mis glosses no estaba nada bien dejaré el vídeo por aquí porque juraría que me lo probaba y se veía lo que pasaba no estoy segura pero el caso es que la textura ya no está muy bien así que nada pues me deshago de él lo utiliza unas cuantas veces no es el gloss que más haya utilizado en mi vida tampoco me lo compré yo me lo regalaron de segunda mano porque no entusiasmada tampoco mi amiga así que bueno no me da tanta pena pero en fin después otros dos productos de labios me deshago del bálsamo de kiko de la línea kiss balm 002 tiene muchísimo tiempo y aunque no huele del todo mal cuando suben la barrita está ya un poco rara y es que tiene muchos años yo hace años que no compro cosas en kiko este año me compré una brocha es lo único porque la tenía entre ceja y ceja desde hace bastante volvería a repetir no sé no soy de tipo bálsamo normal me gustan más los glosses y para bálsamos prefiero la no limpura y ya está así que no creo que vuelva a repetir pero no estaba mal lo utilicé un montón la tenían en neceser del bolso creo en mi vídeo de mis labiales rojos me percaté de que este labial no estaba muy bien así que me deshago de él me da una pena tremenda seguramente no lo tire porque el packaging es brutal es de cap bondi y es el tono anderaje red y es que esto ya no huele bien y cuando me lo puse no así que con todo el dolor de mi corazón ya no lo voy a volver a utilizar es precioso es divino y costó lo suyo y por último quiero hablar de un producto de cejas que es el lápiz hostias que está completamente borrado el lápiz de cejas de mac en el tono no sé qué brown este me lo pedí online y el tono era el mío pero de mi pelo normal oscurito no lo llevo ahora vale lo está utilizando lo gastado del todo de estos retráctiles pero que no bajan o sea lo que sea que saca o se queda y eso no me mola mucho además era complejo porque hace como tiki 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 y hay que hacer muchísima presión total ese mecanismo no me ha entusiasmado en cuanto a que era muy finito vale o que he tardado en gastarlo porque lo he combinado con otros y teniendo esto antes he gastado otros productos pero porque me gustaban más era como más clarito y no sé no volvería a repetir la verdad y hasta aquí mis productos terminados espero que te haya gustado mucho el vídeo y que si es así le des a like me comentes que te ha gustado de lo que terminado lo que has probado lo que no que te apetece sería probar que has terminado tú más recientemente cosas así te leo en los comentarios estaré ahí pendiente y sin más dilación pues por mi parte un besito enorme que pasen muy buena semana y nos vemos en el vídeo próximo o en el próximo vídeo en el próximo vídeo